Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Nathanael Cano con el Gabito, que ya lo hemos estado escuchando en las últimas, y Peso Pluma AMG, vamos a ver que tal está Pizarra, pizarra, pizarra Tenemos el video más pedo que la verga, pinche fiesta, aunque se hizo, vete a la verga, no lo hizo ¡Anda la verga! ¡Amg! ¡Tá! ¡La puta! O sea, ya me puso buena, o sea, yo no sé cómo va a ser la canción O sea, se viene, o sea, si esta fue la intro, o sea, definitivamente se viene Literalmente lo Instagram, yo pensé que estaba diciendo, vizarram, vizarram Y yo dije, caray Bueno, sí, estaba tomando ahí Este, desde el principio, o sea, están empezando O no sé si estas son imágenes finales que las pusieron al inicio del video nomás, acomodadas ahí Ya veremos, lo veremos ¡Ey, pero qué locaciones es esa! De repente se ve como si fuera un antro Pero de repente se ve como que es un lugar como un lugar Ajá, como privado, nada Sí, o sea, que ellos rentaron o algo así Pero, ajá Mercedes AMG Mercedes AMG ¡Ey! Me está, el Gabito, me está gustando siempre las entradas y todo Ojo con el Gabito, eh, ojo con el Gabito El peso pluma No sé si hay una reacción en el canal de peso pluma, pero ya lo había escuchado Sí Por ahí, Eddy Sí, 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 y más importante aún siento que Nathaniel Nelcar nos lo spoileó y no lo supimos ver Porque en una entrevista que vimos de él hace no mucho Decía la palabra belicón La traía ahí, así que Esa fue una pista Hay que besar peso pluma ahí Casi como que arrancamos de la garganta Pero la voz es como suavecita Y la energía que traen los tres Por lo menos en el video Energía Es que literalmente parece que hicieron un party Porque tal lo de corrida tumbada Allá atrás y todo esto Si no hubiéramos visto esa intro Yo podría pensar, es actuado Es actuado, es parte del video Pero no, es de verdad Ay, ay, ay Y puro corrida tumbada No sé, algo así Qué bueno que está pasando este junto La doble P, la doble P Y es que literalmente está ahí tocando O sea, con todo No sé si para el video, obviamente A lo mejor para la pista O sea, la que es oficial A lo mejor no Pero para el video Y obviamente le sabe el nata Obviamente Es que si va como Es que ese sonidito O sea, va como bien rápido Eso me refiero con la energía que traen O sea, como que Como si fuera un caballo Sí, ándale Esa bondad me da Pero luego me la empiezan a cantar Y ahí como que le bajan tantito ¿Qué es eso? ¿Qué estaba haciendo? El nata El nata Yo no sé Desde esa entrevista Donde dijo Ya estoy bien feliz Que no sé qué Sí Estapando la champán También Si lo vemos bailar Es que ahí sí Ese es el claro La clara señal De que Ya valió Ya valió Sí En esta parte No sé Pero en la otra Donde estaba estivo anaranjado Ahí sí ya Arriba del carro Es un pasito Lo conocemos Tigi, tigi Comprobado está Estoy como la tira Ahí como pausada Como que la corta Como que la bando Le sale del todo Al gabito Y como que esa Esa banda está buena Es que yo Siento que puede ser De los videos más divertidos Que hemos visto El nata Sí, sí, sí O sea Quitando el de O sea El de Steve Aoki O sea Ese también Estuvo divertido Pero era divertido De otro mood Estuvo divertido Pari Sí No, no Ahí también valió Ese paso que hizo ahorita Sí, ya El que te pone buena Sabes que ni siquiera Estás tomando Y lo que sea Exacto Sí, tiene esa onda La canción Venga la traspetita Se rompió todo Se rompió todo ya Es que Ya O sea El sonito Te pone buena Es esta canción Ahí está Ahí está Bien Voy a leer a todos El companato ahí Este El diabito No, no Es que Insisto Con esa intro Se veía Era obvio Era obvio Que esto No iba a pasar Tenía que ser Si no era así Me iba a decepcionar Pero estuvo muy bien Me gustó Este Digo La canción en general Está buena igual Pero el plus El plus de ver Escuchar la canción Es como que otra onda Sí, sí Está buena El sonido está bien interesante Y es que como Las voces que tienen Los tres como bien diferentes Bien diferentes Bien particulares Ajá, como bien particulares No sé Le he dado también Es súper buena Escuchar nata Hacer nata Hacer nata Hacer nata Hacer nata Hacer peso pluma Hacer peso pluma Hacer peso pluma Y nos siguen Saludos sociales Y le hagan Estas atracciones Y esperen más Nos vemos Adiós